Hacia la marisma caminaba, cuando se detuvo aquella estrella. María notó que se cumplía la luna de sus cuentas. Estoy de parto, yo creo que estoy de parto. En Belén un estado encontraron viento, lluvia y frío por la puerta. Ay, o sea, corrócame un poquito y el momento se acerca. Estoy temblando, mírame estoy temblando. Y ocurrió lo que ya estaba escrito. Que la Virgen tuviera en aquel pesebre un hermoso niño. Gloria a Dios y a su madre vivirá. Que Dios en Belén cuando iban de paso pa' la marisma. Hacia la marisma caminaba, cuando se detuvo aquella estrella. María notó que se cumplía la luna de sus cuentas. Estoy de parto, yo creo que estoy de parto. En Belén un estado encontraron viento, lluvia y frío por la puerta. Ay, o sea, corrócame un poquito y el momento se acerca. Estoy temblando, mírame estoy temblando. Y ocurrió lo que ya estaba escrito. Que la Virgen tuviera en aquel pesebre un hermoso niño. Gloria a Dios y a su madre vivirá. Que Dios en Belén cuando iban de paso pa' la marisma. Y ocurrió lo que ya estaba escrito. Que la Virgen tuviera en aquel pesebre un hermoso niño. Gloria a Dios y a su madre vivirá. Que Dios en Belén cuando iban de paso pa' la marisma. Que Dios en Belén cuando iban de paso pa' la marisa. Muchísimas gracias, señor.